Es la primera vez que esta conocida tienda de aparatos electrodomésticos ubicada en la entrada de Huaycán, en Atevitarte, es asaltada. Esta vez se llevaron cámaras fotográficas, laptops, filmadoras, celulares y otros artefactos. El monto de lo robado supera los 40.000 soles. En esta oportunidad, los asaltantes lo tuvieron todo planeado. Alquilaron un cuarto en la casa ubicada a la espalda de la tienda. De esta manera, aprovecharon la madrugada para cometer su atraco, utilizando esta escalera de madera. Cortaron el cerco eléctrico e ingresaron por el techo, levantando una de las calaminas. De esta manera, se introdujeron al interior del local comercial. Según una vecina, el cuarto fue alquilado por dos mujeres hace un mes. ¿Cuánto tiempo estaban alquilando la habitación? Un mes. ¿Un mes? ¿Una pareja, dos personas? No sé, son dos chicas, dos señoritas. También dijo que el dueño del inmueble sorprendió a tres sujetos encapuchados que lo amenazaron, a él y a su familia. Se dio la sorpresa también, que estaban ahí con su pasamontana. El niño, mi sobrino y su mamá gritaban. Los delincuentes forcejearon una puerta lateral para, de esta manera, poder llevarse su botín. La policía encontró un equipo de soldadura autógena en el interior de la tienda. Esto los hace pensar que los delincuentes querían abrir la caja fuerte, pero no lo consiguieron. Los asaltantes huyeron en un automóvil llevándose su botín. La policía ahora trabaja en la identificación de las dos mujeres que alquilaron el cuarto y, de esta manera, llegar hasta sus cómplices.